Canta, canta Canta, canta Canta, canta No hay despedida, no hay cumbia así Sin dinero, no hay un millón No hay despedida, no hay cumbia así Con mucho aprecio Ahora mis queridos padres Ascensión con mano de la señora Laura Jumayo Sin llorar No hay despedida, no hay despedida, no hay despedida No hay despedida, no hay despedida Adiós padre y madre Hermanos queridos Adiós padre y madre Amigos queridos A la despedida Te voy a cantar Este corazoncito Te voy a dejar Ay, aquí la de Kukio Gracias por ver el video.